¿Sabías que? Simon Bullen, padre de la cirugía oral moderna, fue un médico estadounidense considerado por muchos como el padre de la cirugía oral. Sus primeros años después de terminar sus estudios, ejerció como profesor. Poco más tarde, cuando se asentó en West Virginia, comenzó a ejercer como médico con especialidad como dentista, pero como él iba más lejos que sus colegas de la época, se especializó en cirugía craneal, de cuello y cavidad oral. Su trabajo y su postura fue muy criticada en sus comienzos. Bullen empezó a trabajar y debido a su éxito no le faltaron pacientes de los alrededores e incluso de ciudades lejanas. En 1842, el Baltimore College of Dentistry reconoció su capacidad como profesional de la medicina oral con un doctorado honorífico en cirugía oral. Especialista en corregir labio fisurado y paladar hendido, incluso antes de que la anestesia apareciera, Bullen fabricó para su propio trabajo como cirujano oral sus propias herramientas que necesitaba en muchas de sus cirugías. Junto a Richard Whelan, fundó en mayo de 1850 el Whelan Hospital, que fue el primer hospital de tal de la historia. Finalmente murió el 27 de marzo de 1857, víctima de una neumonía. Los invitamos a conocer el Museo Universitario de Odontología BUAP de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde, a cargo de la doctora Olivia Marín Santillán y el mediador del Museo Marcos San Luis.